¡Hola! Muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies 2 It's a Potem, todavía no han actualizado al Dr. Zombos Así que nada, directamente vamos a continuar con la última pantalla Nos van a dar el rábano casillero este raro, se llama así, ¿verdad? Rábano casillero Bueno, vamos con la pantalla 24, como habéis dicho muchos de vosotros, que es difícil Pues bueno, vamos a ver Sobrevive mientras caen bombas ¡Hostia! Vale, sí, ahora entiendo el porqué es difícil ¡Ah! ¡Ja, ja! Tenemos a los Star, tenemos a los... Madre mía de mi vida A los Disco, tenemos el casco, tenemos los que... ¡Pfff! Ah... Vale Puff, puff, puff Voy a coger... Como depende de los soles que caen, voy a coger esto Es muy... Ya lo sé Demasiada potencia de fuego, excesiva Pero... Y encima vienen los del Jetpack Es que también encima vienen esos Ah... Espera, pero puedo utilizar esto Madre de mi vida Esto va a ser difícil Difícil, eh Ah... Necesitaría El cañón Siempre digo del cañón Pero es que la verdad es que vendría muy bien Todo se ha hecho Ya Es el problema What's up Esto va a ser difícil Muy difícil A ver Voy a poner Debería poner Sí, aunque lo gaste Pero... Ya No sé yo muy bien Qué va a pasar aquí Pero bueno Vamos allá Vamos a probarlo Esto va a ser jodido Esto va a ser jodido Madre mía Esto va a ser jodido Lo tengo claro Ahora, ahora, ahora Ahora lo utilizaré Voy a esperar a que venga Ahora le daré un golpecito Vale, a ver, ¿dónde? Quiero ponerlos aquí Bueno, esto ponlo evidentemente Vale Ya Esto va a ser, va a ser, va a ser, va a ser tela Es que va a ser tela esto, eh Así me gusta Muy bien Estuve utilizando todo lo que puedas Porque te tocará Compañero te tocará Así me gusta Ahí, a defender A ver Cómo podemos hacerlo Para defenderlos bien No estaría mal Bueno, a ti te pongo aquí Rompo un poquito por ahí Bien, lo destrozamos Y a ver Qué podemos hacer Bien, bien Vamos Ahí estamos Muy bien Bueno, aunque está costando un poco Adiós Muy buenas No estaría mal A ver Podría rellenar Lo sé Por ejemplo, aquí Esto se pone Y ahora Quedamos ahí Ya hemos dañado un poquito Eso, eh Vale Utilízalo Uff Adiós A ver Bien Un poco raro ha salido esto Pero no pasa nada Aguántalo Aguántalo Me está empujando Y encima me quita el nutriente ¿Sabes? Encima me lo quita, tío Ay, ya sé lo que ha pasado Bueno Nos lo pasaremos muy Muy raro La verdad Vale Me he cargado los dos Precisamente Adiós Me dañándole A ver Es que hay que dañarle Pero claro Tengo que coger soles A ver muchacho Ponlo Que tú puedes Bien No quería perder Ninguna Cero cuesta El rábano casillero Bien Bien Me llama la atención Porque Me dan la Me dan la habilidad Justo al final Pero bueno Supongo que claro Para los siguientes mundos Servirá Recuerda que quedan Algunos otros niveles Por jugar En otros mundos Vaya gallo Me ha salido What Ah bueno Se referirá Se referirá A Vamos A esto Al terror de la mañana Porque otros niveles No quedan Muchacho Que lo acabamos de mirar No nos times Vale Bueno Vamos a echar Vamos a ver Venga Vamos con una de estas Terror de la mañana Vamos a verla Venga Siguiente ¿Qué me das ahora? Ahora tío Me das cosas Que me molan Mucho Pero mucho Mucho El coco Me gusta Pero realmente Tengo Si tuviese un virasol Incluso me lo planteaba Pero Estoy dotando Entre la pincho hierba Y la hierba lupa Porque la hierba lupa Es que viene Demasiado bien Aunque te gastes soles Pero viene Muy bien Para determinadas cosas Así que me voy a quedar con esta Más que nada Para así variar también Un poco Además es que Mira encima Mira lo que viene O sea Mejor imposible Lo que he cogido Mejor Mejor Vamos allá El problema es que Claro que gasta mucho sol Pero bueno No pasa nada Son cosas que Eso Hay que apañárselas Los zombies están viniendo Venga Venga Tenemos dos oleadas Por cierto Vamos Vamos Ahí estamos Bien Ah no puedo almacenar Bueno Bueno pues ahora Lo utilizamos Vale Un poquito más de sol No viene mal Eh bueno Es que me he olvidado de ti Me he olvidado de esa fila La verdad Mal hecho por mi parte Pero bueno Voy a poner aquí Porque es lo que me interesa Y ya está Bien Completado esto Voy a ponerte aquí Voy a poner aquí De lujo Se aproxima Pues lo utilizamos ¿No? No Voy a gastar en soles Fíjate Así Muy bien Vamos a hacer un ataque De estos Así Me gusta Bien Un poquito más de sol Y ya pues Rematamos Bueno no pasa nada Con el chiquito Lo hago así Y ya está ¡Ay mierda! Este sol es ahí De forma innecesaria Vale Con uno hace falta No hace falta gastarlo Lo pongo ahí Para defender A los pomelos No por otra cosa Vale Acuérdate Que son dos No hay Dos Vale Yo creo que vamos a poner Otra vez Otra vez tú Pues sí Sí que cuesta Bueno no voy a gastar Bueno no voy a gastar Bueno A ver Bien Bien No lo hemos pasado Además de forma Bastante eficiente Bastante de hecho Ha salido muy bien Esta partida Hemos probado una estrategia buena Con un ataque Bastante potente Creo que ha hecho bien En coger esa planta La pinchoyerba está muy bien Pero claro Llega el all star Te la empuja Bueno Te empujarán las otras La verdad es que la pinchoyerba No sé si te la empuja Yo creo que no Porque pasan por encima de ella O sea que Ya Pero Eso mola más Sobre todo cuando te sale bien la partida Vamos a darle a guardar y salir Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy De plantas contra zombies 2 Espero que os haya gustado Si así ha sido Por favor no olviden darle a un me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos también en el canal secundario Y bueno Vamos a ver cuando sale Zombos Vamos a ver cuando sale Pero bueno Puede estar bien de Ir subiendo también De los diferentes mundos Evidentemente Estos niveles Tanto terror del mañana Como la pirámide Como todos esos niveles Así que nada chicos Un saludito Nos vemos Hasta luego Chao